Habrá que hablar con la gerencia de esta entidad. Sí, está llegando tarde el café. Señores, buenos días y gracias, Yerjan, Francis, a los amigos televidentes, a los técnicos que nos permiten entrar a sus hogares cada día. Miren, desde el primer momento en que se inauguró el gobierno de Luis Sabinader, comenzó a hablarse del tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un tema recurrente en la República Dominicana, pero paradójicamente, para que no nos llamemos a engaño, en épocas de elecciones, cuando se hacen las encuestas que son estudios científicos, y yo pienso que tanto Francis, que está más ligado que nosotros al tema de la ciencia, de la investigación, en ese sentido, de la mercadotecnia, ¿cómo se llama? Mercadotecnia, exacto, porque su primera profesión, su primera profesión, lo motivó, lo obligó a relacionarse con ese tema, porque Francis es mercadólogo. Y, indudablemente, que son estudios científicos. Por supuesto, el hombre, detrás de esos estudios científicos, puede manipular las muestras, y si manipula las muestras, pues va a manipular el resultado. Pero un estudio bien hecho, de empresas que no ponen en juego su prestigio, ni su nombre, porque son una marca en ese segmento de mercado, que son las encuestas, regularmente decían que el tema de la corrupción ocupaba un lugar muy mínimo comparado a lo que la gente, de manera normal, hablaba y criticaba la corrupción. Algo paradójico. Era totalmente desproporcional. No había... era paradójico. Exactamente. Es decir, nos criticamos el alto índice de corrupción, lo que se percibe otro porcentaje, pero sobre todo lo que estábamos claros de que existía, que gampeaba la corrupción. Entonces, cuando se priorizaban los intereses ciudadanos frente a una búsqueda de cambio, la corrupción no estaba ahí. No estaba ahí. Entonces, desde el primer momento... Una locura. Desde el primer momento, Luis Abinader fue tirando, abonando un terreno con la finalidad de enfrentar la corrupción. O por lo menos, de que la percepción que se creara en la República Dominicana es que el gobierno, el nuevo gobierno, iba a enfrentar la corrupción de manera frontal. Por eso, la designación de Jenny Berenice, con todo ese aparataje que se hizo, que no era necesario porque Jenny es parte de la carrera del Ministerio Público, no había que renombrarla. Jenny ya estaba nombrada. Lo único que habría que el Consejo dictara una resolución donde la subiera de categoría, en vez de procuradora de corte, procuradora de corte adjunta del Procurador General de la República, porque Procurador General de la República, nada más hay uno solo. Todos los otros son procuradores de corte y momentáneamente adjunto del Procurador General de la República. Eso era lo que había que hacer, eso lo hacía el Consejo, pero se hizo un aparataje, se hizo todo bueno. Ok, hay que dejar que cada quien, en verdad, tenga sus cinco minutos de gloria. El asunto está en que ahora se está hablando del tema de la corrupción y se está hablando de la recuperación, de la recuperación de los dineros que supuestamente han sido robados al Estado Dominicano. Y digo supuestamente porque, abogado al fin que soy, no me voy a aventurar a firmar cosas donde no hay una decisión firme, una sentencia. Siempre está el tema de la presunción de inocencia. Ahora bien, tenemos nosotros en el derecho dominicano herramientas jurídicas para hacer que el dinero robado al Estado vuelva. Yo podría decir sí y no. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una deuda judicial, jurídica, legal, más bien. Más que judicial, más que jurídica. Una deuda legal. Yo diría legislativa. Legislativa. De la palabra. Perfecto. Porque los legisladores que la mayoría han apostado a pasar por el tren legislativo y no ser visto en una gran mayoría en el sentido de lo que pretenden a través de sus cargos y salen ricos una mayoría o una minoría. Vamos para darle el voto de... Y es la ley de extinción de dominio. Exacto. A eso iba. Miren, aquí hace falta la ley de extinción de dominio, como bien Francia acaba de mencionar. Por ahí era que iba. ¿Por qué? ¿Por qué la ley de extinción de dominio? Lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, la Constitución plantea la corrupción como un delito, pero la Constitución no establece sanciones porque esa no es la función de la Constitución. Ahora, ¿qué debió de hacer el Estado? Crear una ley específica sobre corrupción. Pero ustedes saben también qué déficit tenemos. El Código Penal Dominicano. Todavía tenemos 20 años con ese código dando vueltas para acá, para allá, para acá, para allá, y todavía no se ha hecho el dichoso código por un disparate prácticamente. Entonces, esa deuda nos va a afectar a nosotros en el deseo que tiene mucha gente de que ese dinero se recupere adecuadamente. ¿Por qué yo decía que no? Porque tenemos esa deuda. No tenemos herramientas legales para poder enfrentarlo. Ahora, se ha tomado la decisión de crear unos equipos de abogados que se constituyan en actores civiles, en los tribunales penales, en medio de los casos de corrupción, con la finalidad de que esos actores civiles soliciten, que no puede hacerlo el Ministerio Público, a pesar de que defiende al Estado, pero no es su función, no está dentro de sus funciones, soliciten esos abogados adicionales el pago de indemnización. Pero una indemnización no es recuperar lo que tú te robaste, ¿ok? Si no, la calificación de un daño causado. Exactamente. El juez tendría que decir, bueno, el daño que ha provocado al Estado dominicano, el hecho de que fulano se haya robado esta cantidad de dinero, es que no ha permitido que se construya un hospital en tal sitio, una carretera en tal otro, un camino vecinal en tal otro, y eso constituye 100 millones de pesos. No se configuraría también la del soborno o la sobrevaluación de una obra que fue licitada a un precio y que en la evaluación conllevaba otro precio. Es decir, la evaluación real sale en 10 pesos y se llevó a una construcción 30. Es decir, que estamos hablando de la sobrevaluación y desfalco. Exacto. Y el desfalco, entonces yo diría que es el daño causado al erario público y es el monto que habría que quitarle. El otro aspecto es que pudiera ser, porque la única ley, el único estamento legal que te permite recuperar bienes es la ley de lavado. Pero ¿qué pasa con la ley de lavado? Que la ley de lavado dice que para que se produzca su violación debe haber un delito precedente y tú coger ese dinero y convertirlo en dinero bueno. Es decir, yo vendo droga, yo vendo droga o vendo órganos o hago cualquier tipo de delito. De desgracia de la raza humana. Exacto. Cuando lo que produce ese delito que yo estoy cometiendo, yo cojo y compro una cafetería o compro un carro y lo pongo a conchar o compro un carro y hago una línea de taxi. Por ejemplo, compro varios carros y hago una línea de taxi. El producido, esa línea de taxi, eso que yo compré, esa cafetería que compré es lavado. El producto del lavado. Es lavado. Lo primero que tengo que demostrar es que existió un delito precedente, porque sin el delito precedente el lavado no funciona. Y entonces me pueden quitar eso. Pero yo tengo que probar que todo lo que hay ahí es dinero proveniente de ese delito. Porque de lo contrario caería dentro de dinero bueno y el derecho de propiedad no te permite que te lo quiten. O sea, siempre se va a recuperar solo una parte. Por eso he traído este tema, porque quiero que la gente entienda que las cosas no son tan fáciles como se venden. Que fulano, Alexis se robó. Dicen que se robó, que yo, ¿cuántos millones? O que fulano, o sultano, o mengano, o perensejo se robaron tantos, ¿cuántos millones de pesos? No lo vamos a recuperar así por así. ¿Ustedes saben por qué? Porque si estuviéramos una ley de extinción de dominio. ¿Saben qué es la ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio. Bueno, vamos a comenzar por el derecho de propiedad. ¿Qué dice la ley del derecho de propiedad? Este teléfono es mío. Yo tengo en este teléfono unos elementos, unos atributos de la propiedad. Los atributos de la propiedad. Uso, abuso y me falta otro. Uso, abuso y disfrute. Ok. De la cosa. Yo puedo usarlo. Yo puedo disfrutar de ella. Pero yo también puedo detrayarlos y me da la gana. Y nadie se puede meter con eso. Porque eso es el abuso. Es un acto de violencia, tú. Bueno, está bien. Pero es una forma de ilustrarle a la gente que es el abuso del derecho de propiedad. Que usted lo desbarate. Que usted lo sube en un saco, si usted quiere, y lo tire por el puente. Ese es su problema. Entonces, esa ley lo que hace es que le quita esos privilegios al propietario de la cosa para que no pueda utilizarlo y la cosa queda en stand-by hasta tanto se demuestre que esa cosa fue robada al Estado Dominicano o fue robada de alguna forma o fue obtenida de alguna manera ilegal, ilegítima. Mientras eso ocurre, esa cosa no puede ser tocada y usted no puede usar, abusar y disfrutar de la cosa. Entonces, esa ley de extinción de dominio, usted sabe los años que tenemos hablando de eso en el Congreso. Y ustedes saben por qué. Porque los propios legisladores, una gran mayoría de ellos, se ven en el espejo de que esa ley podría aplicársele a ellos de manera directa. Y esa ha sido la razón. Esa ha sido la razón efectiva por la que aquí no ha habido una ley de extinción de dominio. Como tampoco ha habido un código penal moderno y con toda la visión del mundo actual, de la teoría del delito, que es lo que nosotros estamos manejando en estos tiempos en el derecho penal. Porque los legisladores de alguna manera se ven reflejados en el hecho de que tal vez esa ley me la apliquen a mí mañana. Eso puede pasar porque precisamente es lo que yo he especulado quizás, pero es una presunción válida en el sentido de que un legislador que tiene responsabilidad de modificar o de traer consigo una reglamentación para corregir un problema en el Estado que ha sido perentorio y que ya sabemos que se ha llevado más de 30 mil millones de pesos cada año por gobierno y que no hagan lo propio. Entonces uno lo que presume o entiende que no lo hacen porque no le conviene a ellos también que tienen ocultamiento de operaciones que pueden reflejar que producto de su cargo se hayan visto cercano o relacionado a la solución de un caso que le haya gestado un dinerito y eso para para fines es en millones. Eso puede pasar. Miren, pienso que a ellos no les interesa que haya una ley de extinción de dominio porque es quitarle lo que se han conseguido a base de lo que son operaciones fraudulentas. Pienso que es una estrategia interesante el hecho de nombrar defensores civiles del Estado que participen con la finalidad de lograr la recuperación aunque sea de esa manera de lo que se le desfalcó al erario público. Es decir, que tendríamos, según el artículo 50 del Código Procedimiento Penal, quienes pueden constituirse y en este caso el Ministerio Público. La víctima, el Estado es víctima de la corrupción. Entonces, pero entonces, en cierta forma, sería un hecho en que reclaman la parte civil que va a mantenerse en Estado hasta tanto concluya lo penal. Que es el resultado final de lo que allí... Pero no, pero la acción se puede llevar conjuntamente con la acción penal. Y el juez penal puede disponer esa decisión, puede disponer la recuperación. Ahí es la parte de la explicación que requiere muchos de estos temas porque he escuchado a personas o comunicadores que han querido meterse y siendo abogados, creo que han errado un poquito en su concepción. No se puede constituir como actor civil en el proceso penal. Y así se conocen tanto la acción civil, que la de recuperación del daño causado y la acción penal. Que el Ministerio Público no puede llevar la acción civil, pero sí la penal. Incluso lo hace a favor de la víctima. Pero, en definitiva, creo que es una estrategia. Ahora, la mejor estrategia que puede poner en práctica este gobierno y este país es crear la ley de extinción de dominio. Porque no estuviésemos ahora teniendo ese quebradero de cabeza, ni cobrando a media lo que le corresponde al Estado. Tuviéramos ahora, mediante el mecanismo que esa ley establece, tuviéramos definitivamente diciendo, La empresa tal tiene que pasar a favor del Estado porque es propiedad del Estado porque se la robaron. ¿Ustedes recuerdan el Fomper? Sí, sí, sí. 10 mil millones de pesos debió de pagar las EDES al Estado Dominicano. Y se volvió un tollo. Y Danilo no lo protestaron. Domingue Brito era el hermano de Domingue Brito. Era el abogado. Señores, muchas gracias. Yo pienso que no nos llamemos engaños ni tampoco nos pasemos de contentos. Eso no va a ser tan simple. No es tan simple. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy.